Pentecostés Bueno, Pentecostés es la celebración cumpleañera de la iglesia, porque es el día donde Dios Padre y Dios Hijo envían al Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Y también recordamos ese gran momento cuando Jesús, quien se le apareció a los apóstoles después de su resurrección, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y luego les sopló. La iglesia no puede ser nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todas las obras santificadoras en la iglesia para el mundo. La iglesia no tiene ningún poder sin él, empezando de cada cristiano, pero también muy marcado en la jerarquía entre los sacerdotes, obispos y diáconos. Sobre todo la iglesia no puede perdonar un solo pecado sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede dar testimonio de la resurrección de Cristo sin el Espíritu Santo. No podemos hacer nada bueno sin el Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros. No podemos hablar las palabras del Evangelio. No podemos hablar con la convicción y el amor que es debido a esa sagrada palabra, si en el Espíritu Santo esté en nosotros. Cuando nos bautizamos tenemos la obligación de decirle a todo el mundo las grandezas de Dios. Estamos con la obligación de no quedarlo callado, de decirle a todo el mundo qué tan grande Dios es para nosotros. Como decía la Virgen María en su magnífica, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Eso salió del Espíritu Santo que estaba en ella y que realmente empezó a salir en ella más y más profundo. Nosotros también no podemos santificar, no podemos enseñar, no podemos dar magisterio y no podemos gobernar las cosas de la iglesia sin el Espíritu Santo estar con nosotros. Tenemos que estar como pueblo y dedicado a Dios Cristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo con la verdad que es esta gran fe, esta doctrina de fe que el Señor Espíritu Santo es también Dios, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres en uno. Pero cuando el cristiano se aleja de Dios, cuando el cristiano hace lo que a él le conviene o le da la gana, como decimos, cuando ya no obedece el Padre, entonces ya no tiene el Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo se frustra porque tiene cosas grandes, importantes y hermosas, bellas para hacer en ti, pero no lo dejamos porque nuestras dudas, las tentaciones que nos ven y nuestra flojera, digamos, por cuidar nuestra fe invade nuestra conciencia y pone más bajo el fuego que vive adentro de nosotros. Aquí en el Sanctorio de Nuestra Señora de Guadalupe tenemos aquí una cruz muy bonita, la cruz que tiene el Espíritu Santo, que fue realmente una imagen dado a una mística mexicana que se llamaba Conchita de Ahumada, que también lo tienen como los hermanos del Espíritu Santo. Lo pusieron aquí con ese fin de recordarle a todo mundo de que nadie llega a Cristo, aún su amor, sin que el Espíritu Santo lo acerque. Cuando uno reza, no eres tú, es el Espíritu Santo. Cuando te inclinas la cabeza, no eres tú, es el Espíritu Santo ayudando a rezar. Cuando tú tienes una petición, cuando tú tienes algo que decirle a Dios, tú no te acercas a Dios, yo no me acerco a Dios, sin que el Espíritu Santo me ayude. Hoy es la celebración de Pentecostés, donde la iglesia fue nacida para la salvación del mundo. Nuestro deber es el deber de Jesús, quiere decir que hay que cumplir la voluntad del Padre, porque todo esto se va a cambiar y todo esto se va a acabar, pero la palabra de Dios en el Espíritu jamás se va a acabar. Nuestro destino, si estamos cercas a Dios y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, es vivir con Dios eternamente. Feliz cumpleaños, amigos, en este día de Pentecostés. Feliz cumpleaños, amigos, en este día de Pentecostés. Gracias.